En la número 2, Damasco de Antioquia, vamos a ver quién viene en la primera posición cuando aparece ya, en el segundo peralte, Manuel Amasco de Antioquia, en la segunda posición viene con el número 68 la deportista, Valentina Villagas de Caldas, a ver quién viene para la tercera posición, Antioquia, cuando viene pasando, la deportista en disparación con el número 29, en la tercera posición para la cuarta, aparece la deportista de Antioquia con el número 6, hasta el número 3, Damasco de Antioquia, en la segunda posición, Bogotá, Melisa Vargas de Bogotá, se viene para la segunda posición, del Valle se viene con el número 106, Heidi Cruzarma, entrando las deportistas, a la última recta, Gabriela Bolet, ahí viene Melisa Vargas, Cruzarma del Valle, y después de la caída, ya se viene otra de Bogotá, clasificando, es Natalia Salamanca con el número 61, viene la Q número 4, Damasco de Antioquia, 16 años, vamos a ver quién viene para la primera posición, ahí viene Cauca, Laurita Ordoñez viene para la primera posición, Diana Mesa se viene para la segunda, aparece Rizaralda para la tercera posición, es Mariana Gil con el número 90, para la cuarta posición, que viene clasificando la deportista, del Quindío, Jamalín Pérez, entrando a un campeón que a Rizaralda, Quindío se partió de corta, ahí pasan las cuatro clasificadas, salió el concurso número 5, ¡Gracias!